Sopa Sopa A ti te gusta también el vacilón Y todo el mundo pregunta ¿Qué será lo del pichón? ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón Ay, mi negra, prueba Sopita del pichón Y verás qué buena Sopita del pichón Y el que no le gusta el caldo Le dan dos tazas A mí me gusta la sopita del pichón A ti te gusta también el vacilón Y todo el mundo pregunta ¿Qué será lo del pichón? A mí me gusta la sopita del pichón A ti te gusta también el vacilón Y todo el mundo pregunta ¿Qué será lo del pichón? ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón Ay, mi negra, prueba Sopita del pichón Y verás qué buena Sopita del pichón Rica Caldo, caldo Con mucha salsa Quiero caldo Tráiganme caldo Bastante sopita ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón ¿Qué quieres que te dé? Sopita del pichón Ay, mi negra, prueba Sopita del pichón Y verás qué buena Sopita del pichón Rica 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 Rica